Bueno familia, y no creo que pase, porque los mismos senadores del gran país han hecho lo posible para ayudar a los venezolanos y que no se dé eso que tanto está planeando el dicta Miraflores, porque obviamente dentro de sus planes es más que obvio y notorio que se está moviendo debajo de la mesa, en la asamblea del 2015, para que no siga el interinato, sea como sea el interinato, sigo diciendo una piedrita, pero el plan actual del dicta Miraflores es uno solo, y lo trajo y lo está mostrando, porque está esperando que para el 2023 haya un mayor acercamiento entre el gran país y el dicta Miraflores, no es entre Venezuela, porque el acercamiento con Venezuela ya lo hay, y ellos lo han tratado de hacer múltiples veces, ayudando al pueblo venezolano de múltiples maneras, pero el dicta dice que es a Venezuela, no, es a ellos, porque a él le interesa el reconocimiento, es de ellos, de más nadie, que lo vean como demócrata, algo que nunca ha sido, la sensación de que ni la sanción al régimen del dicta, ni el apoyo internacional al gobierno interino de Juan Guaidó, han generado cambios para el pueblo de Venezuela, pudiera estar obligado a que el gran país, a una reevaluación de las políticas existentes, yo les digo, han mantenido una política clara, de quién es el régimen, quién es el dicta, lo que ha hecho, investigaciones de la CPI, donde él es el protagonista, las ONU lo han demostrado, los senadores del gran país lo siguen diciendo, que tener relación o tratos con este personaje que se siente a Miraflores es un error, no puede haber un acercamiento a no ser, a no ser, que el acercamiento sea para decirle adiós al dicta de Miraflores, ese acercamiento si es válido, pequeños cambios recientes en las relaciones entre el gran país y Venezuela, son pequeños, pudieran señalar un mayor grado de acercamiento en el 2023, mire, así como han habido pequeños acercamientos, también han habido bastantes espacios, donde han dejado claro, y siguen diciendo, que en Venezuela es un dicta el que está sentado allá, y si es esto, no se van a querer acercar, porque ellos no negocian con este tipo de personajes, aunque ya lo hayan hecho, ojo, pero parte del gran país sabe quién es el dicta de Miraflores, es más que evidente ver la cantidad de venezolanos que se encuentran en las fronteras, que no han podido pasar otros, que como estaba leyendo una noticia hace poco en los albergues, no los están dejando entrar por la cantidad de venezolanos que hay en el gran país, pero, ojo, ellos sí, ellos sí quieren acercarse, sin ver lo que realmente está pasando, aunque los expertos tienen reservas de que la meta de la administración del gran país, de elecciones presidenciales libres en Venezuela, pueda lograrse para el 2024, y es lo que anhelamos los venezolanos ahorita, cese, que yo no sé, a la gente se lo ha olvidado, que ese usurpador no esté ahí, la transición que se tiene que dar, las elecciones libres, y señoras y señores, se tiene que plantear un nuevo punto de vista, pero jamás aceptando ni reconociendo al dicta de Miraflores, ¿hay que renovarse las cosas? Sí, la firma petrolera del gran país Chevron asumió este mes, las operaciones en la instalación de petróleo venezolano, después de que el departamento del tesoro, otorgara una licencia limitada, para que importe pequeñas cantidades de crudo venezolano al gran país, ojo, volvemos a lo mismo, por ahí salió otro personaje diciendo que no, que por qué, que esto era diferente a como era antes, que tenían que darle todas las regalías, porque no les van a dar regalías, el anuncio tuvo lugar mientras representantes del gobierno del dicta, cuya presidencia es disputada, por la oposición de su país, y no es reconocida por el gran país, acordaron con líderes opositores, la creación de un fondo humanitario, todos conocemos esta historia, las negociaciones, el fondo, pero dejaron ya de hablar de eso, que pasó, les entregaron los tres mil y algo de millones de dólares, al régimen, que particular, ese sonido de silencio que está ahí, ¿verdad? El acuerdo permitirá que naciones supervise el uso de fondos venezolanos congelados en el extranjero por la sancio del gran país, para pagar por ayuda humanitaria en Venezuela, por un monto calculado de más de unos tres mil millones de dólares, ojo, que han hecho silencio, ¿qué pasó con esto? ¿qué está pasando? Sigue diciendo que la licencia y liberación de fondos para la ayuda representan apenas pequeñas fracturas de la muralla, que se ha, ¿qué ha pasado entre el gran país y Venezuela en las últimas décadas? Hay grandes obstáculos para cualquier acercamiento significativo, obviamente, y cambios en el panorama político dentro de Venezuela y en Sudamérica, pues complicar un poco más las cosas, para que lo veamos de ese punto de vista, familia que me escucha. Bueno, aún así, esto es el dicta, planea un acercamiento, un reconocimiento, es lo que quiere que el mundo lo vea, que sí lo reconocen, pero el gran país está ahí, sobre todo, lo que son los poderes independientes que ven la realidad, y no quieren que esto se dé como tal, por eso, eso es lo bonito de un país independiente, no como en Venezuela, que todos están en el mismo círculo y todos pertenecen al mismo partido, cuando se va a ver algo justo o algo que sea para ellos, se van a cuidar entre ellos, se van a guardar entre ellos, no van a querer nada que no sea entre ellos, eso es lo que está sucediendo y eso es muy notorio, y eso es noticia, ese sería el plan del dicta Miraflores que no va a pasar, gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad, y hoy obviamente si estás en este punto, es porque quieres ayudarme a compartir, multiplicar y extender, a unirte todos los días más a este llamado a libertad, a suscribirte si no te has suscrito, y si ya estás suscrito, un saludo y un abrazo gigantesco, y si estás esperando en este momento la frase del día, la frase del momento es la siguiente, y seguimos con la misma temática de la unidad, de entre más es mejor, o a veces menos es más, dicen por ahí, pero si quieres ir rápido, ve solo, ojo, esto no es en todos los casos, porque conozco muchos casos que van rápido, y llegan a la meta, pero también si quieres llegar lejos, porque es que una meta es una cosa, y lejos es otra, ve acompañado, esto es un proverbio, que yo leía y me gustaba, si quieres ir rápido, ve solo, claro, no tienes distracciones, no tienes momentos, no tienes historias, muchas veces, ojo, no es en todos los casos, yo siempre quiero aclarar esto, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, también se puede, de las dos maneras se puede, cada una con una circunstancia, y una acción diferente, pero de que se puede, se puede, y llegar lejos, por supuesto que si, tu puedes llegar muy lejos, mientras lo creas, gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo, hasta una próxima. Gracias.